¡Oh, qué aplausos, silbidos de admiración a las guapas! ¿Se dieron cuenta? Hay un pleito grande entre Heavy Metal y Winners. Porque Heavy Metal no quiso bailar, le decía Winners. ¡Ay, la baila, tú eres sexy boy! El otro, ¡no, no, no, no! Y por ahí llegó el Puma, los empujó y ahí empezó toda la desaveniencia, mi querido Jesús. Exactamente, ahí amarrando las navajas este hombre. Gerardo Estrada, Jerry Estrada para los amigos. Y desde luego su nombre como profesional, Fishman. En contra de Winners, Andrés Palomeque, que perdiera su máscara en un desafío muy importante. No solo porque significaba mucho para él su máscara, sino por el personaje que tenía frente a él. En este caso, el gran Super Calón. Andrés Palomeque ahora continúa en su carrera en Ascenso. Desafía el Fishman a Torero, el hijo pródigo de Benjamín Gil Sonora. Aquí está el Torero de Matador de Reces Bravas. Y perros con cuernos. Y dónde, que en esa ni hay perros. No hay pies. No hay perros porque ya todos están en la Guaguacó. Ah, un gran, gran luchador, no cabe duda. Una buena persona. Y aquí por lo pronto empieza la batalla con candado al cuello y giro de Winners. Está llevándose, miren nada más la toma, muy a la lucha olímpica. Esa toma de cintura para inmovilizar al enemigo. Aquí está el Puma Jerry Estrada y también el Ángel Blanco Junior que desde que regresó a AAA se ha visto hiperviolento. Torero va al relevo hacia donde está Torero. Torero ya también se peleó con Heavy Metal. Así que este Heavy Metal es ave de tempestades. Le da el relevo. Bueno, por lo menos sí le aceptó el relevo, ¿no? Eso ya es ganancia, Jesús. Sí, pero ahí vaya. Tropicasis le dice que no es legal y que regresa a su esquina, cosa que hace de inmediato. Pero sí le dio el relevo, que quede claro. Sí, sí, sí se lo dio, pero vaya, no hubo, vaya, lógicamente el relevo que necesitaba en ese instante Andrés Palomeque. Y lo que señalabas muy importante, Arturo, es el hecho de que vaya Heavy Metal tiene problemas no solo con el Torero, sino también con Andrés Palomeque de Winners. Exactamente, y esas diferencias pueden repercutir en algo. Miren, ya no está en la esquina, va y busca y está haciendo ejercicio. Desprotegió al Torero este Heavy Metal, perdón. Lo desprotegió totalmente, aquí le ofrece la mano para el relevo. No puede entrar porque hay posesión del rival, tiene razón Tirantes. No porque lo diga yo, sino porque así es. Si hay posesión del rival, como en este caso no puede haber relevo. Al fondo alegando Winners y Heavy Metal. Proyección a la esquina ruda, observa a Ángel Blanco, ejecuta a Jerry Estrada. Aquí están los problemas del Torero. Aprovechando las mil maravillas, la confusión que priva entre el bando técnico. Están más confundidos que un paisano que llega por primera vez al DF. ¿Y para dónde queda el Zócalo? Bueno, pues esa es la referencia. Otra de las importantes es Heavy Metal contra el Ángel Blanco Jr. Toma de cintura, abrazo del oso. Vamos a ver qué procede aquí con los rubos. Bueno, Jerry Estrada está ocupado dictando su sentencia a Heavy Metal en problemas. Y sus compañeros no llegan a hacerle el relevo. Bueno, algo lógico, se me ocurre apuntar, es que vaya, está muy lejos para hacerlo. Y que por esa razón no ingresa. Peco Tropicasas está, ojo a visor, para que no suceda esto. Toma la cintura otra vez. No es de cariño, no es de cumpleaños. Pero sí es para darle el castigo que necesita. Un codazo volado directo a la nuca. Jerry Estrada, Fishman, también lo hace. Y bueno, los rubos están tomando las cosas con calma, pero desde luego están dictando las condiciones que se van a llevar al cabo, por lo menos en esta primera caída, Arturo. Exactamente, y aquí tenemos cómo van a deslucar a Heavy Metal. Le lastiman alma, vida y corazón. No cabe duda que Jerry Estrada lo conoce a la perfección. Han tenido, así como amistad, buenos y grandes enfrentamientos. Con la cabeza de Heavy Metal descuentan a Winner. Si se hace, mira nada más, como le dice, se congratulan y dice, sí, ya no queremos nada, saber nada de Heavy Metal. Se voltean cuando este llega para buscar el relevo. Con la vara que midió, está siendo medido. Y se quitan para que no haya relevo, vean nada más. Mira Jesús, ¿qué te parece? Divorcio entre los técnicos. Bueno, este es un problema definitivamente porque se apetece a derrota técnica. Y desde luego, no es la primera vez que Heavy Metal coquetea con el bando rudo. Lo mismo ha sucedido con este hombre, Cien Caras, que cuando se presenta, no han sido pocas las ocasiones en que, de repente, por algún malentendido, por algún problema, no ayuda a la causa técnica. Bueno, pero pues aquí el problema surgió porque no quiso bailar Heavy Metal. Winner le decía, venga, pero como animándolo, ¿no? Sí, claro. Se ve que no andaba de vena para ese momento bailar. Hay cuerdas de por medio, invariablemente se tendría que cortar el castigo. Aquí lo sabe el tirante, se lo está diciendo al Ángel Blanco Jr., pero se van sus compañeros. O sea, si tomamos en cuenta que no hay compañerismo, pues simple y sencillamente le quedan dos caminos. Uno de ellos la reacción y la otra, vete para tu casa. Ahora salte del encordado y tendrá que venir automáticamente el relevo. Exacto es lo que tiene que provocar Heavy Metal, salirse ya, salirse ahora del cuadrilátero, cosa que se ve muy difícil porque lo tienen atrapado precisamente en la esquina de los rubros. Finalmente Winner se decide tibiamente a ingresar, pero no se lo permite Torero, que ahora ha visto un terno en la Zabache y Oro. Podemos apreciar qué proyección le dan a Heavy Metal. Y la gente apoya en ese sentido al Torero, de que no deje ingresar a Winner. Sin embargo, pues una amistad llama y eso no es tan fácil de olvidar. Y en lo que son perasos son manzanas, vean ustedes. Ingresó y no lo pudo derribar. Lo derribó por fin, ayudaron a Heavy Metal. La amistad prevaleció sobre los intereses personales. Aquí está Jerry Estrada, ponmelo. No alcanzó para mucho la ayuda. Fue algo, pero no definitiva. ¿Qué clase de silla eléctrica le acaban de poner o silla al vacío? Por decirlo mejor, desnucando al final de la misma. Winner ya está en las afueras del encordado. El Torero como que quiso recibirlo, pero lo dejó que se proyectara. Tienen compasión del compañero. Se meten los dos y parece que revive la esperanza técnica. No, pues nada de eso, Arturo. Porque aquí los rudos se están multiplicando. Winners, pasada de campana. La sorpresa también para el Torero. Que la gente apoya, le quiere, le abraza. Pero ahora la situación está, vaya, en un entredicho terrible para los técnicos que han sido prácticamente borrados. Con ellos han trapeado el cuadrilátero en esta primera caída. Han aprovechado las circunstancias los rudos de la división de opiniones que hay en el bando técnico. Y estos hombres que no querían ingresar y que todo el castigo se lo llevara a Winner's, pues ahora también se están llevando lo suyo. Y ve lo que va a hacer el Puma. Está chocando a los compañeros y el conteo de tres. Los rudos, colorín colorado, guácala de pollo, los rudos, con los chillones son terminados. Bueno, pues aquí está Arturo Rivera componiendo algún poema para estos rudos. Sus favoritos Ángel Blanco Jr., Jerry Estrada y Fishman apabullaron a Winners, a Heavy Metal, y lo hicieron también con el Torero. Y esto a consecuencia de esa división patente que han demostrado Heavy Metal en contra del Torero, en contra de Winners. Y mira nada más por qué se han dividido. Primero porque no quería bailar Heavy Metal, Winners, se ha molestado o viceversa. Y el Torero que ya traía viejas rencillas, ahí va el reclamo, a la esquina. ¿Qué pasó? ¿Vamos a hacerlo o no? Mientras tanto los que festejan, los que celebran, los que disfrutan de esta presentación, Jerry Estrada y compañía. La primera caída ha terminado con este resultado, Arturo. Mira nada más qué hermosura. Aquí Pepe Casas ya decía, fuera de la contienda, no, dos. Pero ese azotón entre compañeros sirvió para que, mira nada más ponerle el pie al cuello. Y ahora sí el conteo de tres, mientras con doble palanca al brazo y castigo al cuello, el Ángel Blanco Jr., que está convertido en un verdadero chamuco de los encordados, estuviera al fondo de su pantalla, completando el castigo. Vea nada más, ahí dándose a gazajo, palanqueándole los brazos, poniéndole en serios aprietos. Y con ello se escribía la historia de la primera caída. El Puma dice, yo soy el guapo de Monclova. No, y saludos a Arturo Rivera. Y dice que están liquidados. Ah, ¿sabes de quién nos pidió que saludáramos? A su señor suegro, un querido amigo de Monterrey, a Chuy Banda. Claro que sí. Tú lo estimas, ¿verdad, Chuy Banda? ¿Qué señor se da a querer? Además de que no falla la lucha, no le falla al Jerry, vamos. Siempre que va a Monterrey le tiene la carne asada, las arracheras, el cordero a la griega y unas buenas ensaladas, por si se parece que es su única que no consume de ese tipo de productos. También te consiente con tomate y quesito. Sí, cómo no, claro que sí lo recordamos. Un saludo al gran amigo de los amigos, queridísimo Chuy Banda, ya en Monterrey, Nuevo León. Donde tiene su casa, donde tiene amistades y de donde luego, desde luego, es un gran aficionado de la lucha profesional. Sí, por esa, y vamos a referirnos un poco al terreno personal, en lo que inició la segunda caída y el ángel blanco se está dando agasajo de Winners, que precisamente por esa amistad que surgió entre Jerry, Strada y Chuy Banda como aficionado, pues alguna invitación a casa y etcétera, y después surgió el romance que concluyó en matrimonio con la hija de Chuy Banda. Así es la familia de la lucha libre, entre aficionados, etcétera, se ha dado mucho. Y por lo pronto tenemos que estos, qué amistad van a tener Jesús. De ninguna manera, Arturo, ahí están, dando la sentencia casi, casi de muerte a Winners y a Torero. Heavy Metal no lo veo, ¿eh? ¿Dónde está? Heavy Metal, de veras es buena pregunta, no, yo tampoco lo veo. Y ya le bajaron ahí, pues los tirantes a este hombre y cuando los estiran y los azotan, como arde, ¿verdad? Sí, terrible, ¿eh? Terrible, y ahora esa patada directa a la cabeza para Winners castigando. Apareció Heavy Metal, lo que pasa es que está en la contraesquina. Sí, andaba con el cubetero o en la contraesquina, cualquiera de los dos, lo que ocurra primero, ¿no? Aliméntese con frutas y verduras. Venga, venga Jesús. Ok, mi querido Arturito. Qué casajo, mira nada más. No, 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 pero la división es terrible, esto perjudica muchísimo al bando de los técnicos, muchísimo, porque vaya, no les echa a perder la lucha, pero desde luego el dominio es pleno de parte de los rusos, porque son tres contra dos. En momentos tres contra uno. Ah, ¿sabes qué quitó? Yo creí que era la lámpara de Aladino. No, no, nada. Es lo del ring, mira de allá, de donde está el poste, allá falta algo. La cabeza del poste, ¿no? La cabeza del poste, oye. Oh. Qué bárbaro, qué bárbaro este Puma Jerry Estrada. Miren, porque vean el otro poste, ahí está. Exacto. Ahí está, ahí se ve como bombilla, ¿no? Exacto. Pero es puro acero. Qué terrible golpiza le están dando al torero. Ni el más toro bravo le había salido tan difícil de lidiar. Sí. Y este Jerry Estrada es de raza y de mucho arraigo entre el público. Y no le da el relevo a Winners. Y aquí el Puma Jerry Estrada con la porra ruda de los coyotes del Mesa. Al ataque, mis valientes. Y aquí está el tirante, se distrae porque está pegando con el puño. Y mira, ahí la campana a esconderse, que ahí viene la basura. Parece ser el grito de los luchadores técnicos. Y a campanazo limpio en la zona del abdomen. Y todavía se da al lujo de tocar. Preste para acá, dice Pepe Casas. No tengo que decirte que esto es descalificación, ¿verdad? Ay, ¿desde qué hora? ¿Pero por qué, Jesús? Pues porque eso no se vale, nada más. Lo están probando, a ver si suena la campana en organismos. Sistemas óseos de Benjamín Gil. No, 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 espérame. De los oriundos de aquella región. Saludos, honora, querida tierra consentida de dicha y placer. No quiero dar ideas, pero esto es descalificación desde hace un buen rato. Y además hasta una multa que se ha ganado esto. ¿Cómo va a golpear? Ahora ya nada. Con eso. Ahí está el video. No juzgues el pasado de la gente. Jesús, por favor. Tú que eres una persona tan honorable. No puedes salir ahora porque tuvo una novia antes de casarse. Ya eres celosa la señora. ¡No, hombre! Aquí está. Lo pasado pasado, lo diría José José. No me interesa. Aquí por lo pronto. Bueno, pues luchando con la causa técnica, pero solo. O sea, por su causa a la vez. Sí, exacto. El señor Heavy Metal. No, pues no se trata de eso. Por eso salen tres. Tres contra tres. Aquí prácticamente son dos luchas en una. La de Heavy Metal contra los rudos. Y la que tiene también el queridísimo Winners y el torero en contra también de los rudos. Aparte de la división que ya existe entre el bando técnico que citábamos minutos antes. Jerry Strada y Heavy Metal tienen cuentas pendientes. ¿Recuerdas aquella lucha de Cabellera contra Cabellera en Aguascalientes? Una de las triplemanías donde recordamos que Jerry Strada perdió su honrosa Cabellera. Sí, mire, y se despidió. ¿Cómo lo vamos a recordar? No, que hasta una cuarta caída hubo para el desempate. Bueno, pues no le gustó nada a la gente que Heavy Metal se despidiera de mano después de un accionar con Jerry Strada. Así que viene nada más el torero amenazante. Ahí citando al enemigo. Llega. Vámonos. El pez más grande. Tototote. Y lo derriban de los chones. Le bailan en la espalda. Le suena como campechano de esos pares, ¿no? Cuando mueres. Prancho como banderilla. Y aquí está queriéndole embestida el de Benjamín Gil. Y ole. Una tercera ya no se pudo. No, pues todo. Ahora sí que tentara la suerte. Fue su error. Y ese fue tu error, mi querido torero. Vamos, envístame. Y lo quiere pasar y lo pasa. No es fácil por lo que tiene de peso y fibra, potencia, mi hermano. Sí, exacto. Es bastante importante esto que citabas, Arturo Rivera. Y aquí, mira, citando, templando y mandando el torero. Perfecto. Mejor se salió. Sí, mejor. Un hermano que hizo problemas. Y aquí va a ir Heavy Metal por Jerry Estrada. Decíamos, si hay algo que aplaudirle, entre comillas, a Heavy Metal, es que a pesar de no llevarse con sus compañeros, no rehúye a la batalla. La reyerta está en sus planes. Sí, señor. Y aquí, Winner, se da el lujo de bailar. Eso va a enervar al Ángel Blanco Jr. Que le muestra la musculatura. No, sí, está usted bien comido, le dice. Pero a ver, báilele. A ver, haga este pasito, tun, tun. Pues, tun, tun. Tome. Toma, chango, tumecate. Lo deja viendo visiones. No baila, pero sí descuenta. Sí, definitivamente, porque llegó para les quitar. Y ahora viene una catapulta que efectúa perfectamente Winner. Santrés Palomeque. Directamente de Tabasco, la tierra del Edén. Ángel Blanco lo consiente, lo consiente, pero ahora lo sorprende con tijeras voladoras. Lo engancha y lo proyecta al otro extremo. Tomando la velocidad, el juego de cuerda. Segunda caída importante para los técnicos. Una vez más, las tijeras voladoras enganchando bien la cabeza de Ángel Blanco Jr. que va lejos de la zona de acción. Va a saludar, inclusive, al público. Ve nada más. Esto es calidad, ¿eh? Se fue con la finta el Ángel Blanco Jr. Lo desquició. Lo desquició con su accionar Winner Jesús y, pues, concluyó bien. Aquí, ciertamente, le falla heavy metal, pero concluye. En la acción intermedia no alcanzó a dar todo ese giro completo. Está poniéndole cangrejo, medio cangrejo, a su rival. Y él es el que inicia. Y el Puma Jerry Estrada es el capitán. Y rendido el capitán, se acabó la caída. Y todavía ellos dos se congratulan. Winners y Torero, para que ganen los luchadores técnicos. Bailaron las calmadas los rudos del verbo. Los discos de vals ya no sirvieron. Están empatados en la contienda. A una caída, evidentemente. Eh, miren nada más la actitud. Heavy metal en un lado. Y festejando por otro. Winners y el Torero. Ángel Blanco Jr. y a Fish. Sí, y en el caso de heavy metal, rindió por su parte. Y el capitán. Ahora sí que cada quien hizo por su causa. Y ahí a una esquina, para no preguntar dónde anda heavy metal, ya lo vimos dónde se quedó. ¡Éntrenle! Ya se están enojando de vuelta. ¿Qué le dice yo? ¿Tú te hubieras enojado por el nuevo blog? Pues quién sabe, a lo mejor. A lo mejor traías juanetes, ¿no? Y a lo mejor no andamos ni un modo, ¿no? Sí, sí. También hay que entenderlo, porque es un ser humano. Sí. Y lo mismo, se enoja, que ríe, que llora, y etcétera, ¿no? Sí, pero aquí está luchando. Sí, igual yo creo que fue como algo exagerado, ¿no? Pero creo que también... No es de Guadalajara, heavy metal. No, no, no. No es sentido, no es sentido para nada. Aquí por lo pronto tendríamos que decir, mi querido Jesús, que este heavy metal, mira, le da la mano a Fishman. Está bien, es caballero. Sí, pero antes no lo hubiera dado, si no hubiera estado bueno. Bueno, contó mucho lo que hizo Jerry Estrada, de irnos a encarar, empujar, etcétera. Y ahí empezó la división. ¡Qué clase de patada! Se lleva el pescadote. Y vienen las patadas voladoras que hacen efecto justamente en el blanco. La repite. Y el que va a la lona directo es Fishman, el pescadote. El veneno Fishman, la patada que no falla del Ángel Blanco Jr. para sacar de problema a su compañero. En las alturas, desde el tercer piso, con ese golpazo a la nuca, prefiere salir. Y el relevo inminente de Andrés Palomeque, Winners, en contra de Jerry Estrada. Al juego de las cuerdas. Los movimientos importantes de Jerry Estrada para ir dismando al juvenil Palomeque. Proyección hacia el frente. Sencillamente un estrellón de cara contra la lona. El tirante es observando. Fíjate que hoy se ha portado bien. Sí, mira, como dicen en el fútbol, cuando no se ve el árbitro es que está bien. Y aquí los referees, los dos han estado bien. Mira nada más qué hermosura le ponen ahí. De castigo al cuello y a las piernas. Se aparece el torero y puma Jerry Estrada han dispirado. No cabe duda que le sientan los aires de Nesa. Incluso hace rato veíamos una patada a la Filomena. Ya poco se aplica esa patada. Y ahí está el muino de Winners. Ya va enojadísimo. Van sobre el del Benjamín Gil. En Sonora lo recibe el Ángel Blanco. ¿Sabes qué? El Ángel Blanco es de esos luchadores. ¿Te acuerdas de Cristóbal Ortega? Sí, ¿no? Jugador de la América. Claro. Que decían que no era lucidor, pero que cómo cumplía. O sea, cuando se le requiere está para cumplir el Ángel Blanco. Es más o menos así. Los momentos importantes de una jugada parecían, ¿no? Sí, sí. O sea, cuando era requerido. Que orquestaba, que mandaba, que organizaba y lo hacía discretamente. Quizás su labor no era muy estelarista o no era de primer plano, pero siempre era su trabajo lo que le recomendaban. Exactamente. Como buen elemento. Mira nada más qué hermosura de puente le ponen al Ángel Blanco. Y aquí llega el escándalo llamado Jerry Estrada. Se va el Ángel Blanco Jr. El cumplidor, podríamos decir. Por eso están en los turnos estelares, porque siempre mantienen una constante. Aquí está, lo quieren bajar al Puma. Es el capitán, se lo llevan. No, mucha belleza. Al toque de uno nada más. Después de esta división era muy bonito para ser real, ¿no? Sí, 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 sí. Y aquí al que le toca ahora es a Winners. Y vamos a ver si ingresa alguno de sus compañeros. Es el torero. Evidentemente ya para evitarse el golpe mejor lo soltó. Vete para allá. Está en posición de bailar un oso, pero sabroso. Y empiezan los sopapos, Jesús. Aquí el duelo de impactos. Bien esquiva el torero. Que permanece de pie. El que es derribado es Fishman. Pero cuidado, al momento de hacer esto, que quiso ser una variante ahí del Cristo. Estaba Jerry Estrada muy de cerca. Suima abanica y sí conecta muy bien. El de Benjamín Gil. Hoy ya tomaba algunas clases ahí de bending con el queridísimo Julio César Chávez. ¿Sabes cómo se arreglaría el problema entre Winners y Heavy Metal? La verdad no lo sé. Si le dijera a Winners, si te ofendí, discúlpame. Yo creo que sí. Y mira, pero no, no se dicen. Lejos de eso, si siguen agrediendo. No hay desafíos. No, no, no. Es que quieren arreglar el problema aquí, pero creo que no es el lugar adecuado. Uy, caray, mira en qué momento. Y se ataca, agrédeme tú primero si eres tan hombre. A ver, a ver, como en la primaria. ¡Vámonos! Le dio faul. Le dio faul a su compañero. Y van a rendir a Winners. Y con ello, pues la lucha va a ser de los rudos que van a aprovechar una circunstancia que creo que nadie cuando vio el programa se imaginaba en la arena. Y usted mucho menos a través de su aparato receptor. Ya están rindiendo con Cangrejo Fishman a Winners. Con toque de espaldas al torero. Y gracias a Heavy Metal y los berrinches del torero, perdóname Jesús, ganaron los rudos, los rudos, los rudos. Ahí está un póster de Heavy Metal. Ahí está un hombre que quizá no dejó complacida a la afición, pero él no se tragó su berrinche. Bueno, pues la plática ahí entre Heavy Metal se da la mano caballerosamente, no hay ningún problema. Y todo parece indicar, ojalá me equivoque de verdad, ojalá me equivoque. Pero todo parece indicar que Heavy Metal está de regreso al bando de los rudos. Pues caray, bienvenido si es eso. Aunque sabes que yo tengo mis dudas en ese sentido por una cosa. Porque la dupla que hace con Latin Lover, la siento más firme que nunca. Pero como se han venido dando las cosas, si está de mírame y no me toques Heavy Metal, en cualquier momento una falta de coordinación y tú sabes que esto puede cambiar la historia. Y aquí está el doblegado torero. Parece que lo embistió uno de Reyes Huerta de la ganadería fina. Mira que son bravos. Y mira, ya va a patear. Y aquí mientras se peleaban con uno, y ahora entre los dos le tunden. Y aquí está Heavy Metal para reaccionar si es que puede. Le están tundiendo entre los dos. No perdonan. No perdonan ese foul y con ello la derrota. Y le llueve en su vilpita Heavy Metal. ¡Ah, caray! ¡Esto se puso color de hormiga! Y ahí está el papá, pero en situación de referee. Pepe Casas diciendo, tranquilos, esto concluyó. No le hacen caso porque las rencillas pueden más. Televisa presente en Ciudad Neza.